Muy buenas a todos quemados, bienvenidos al primer vídeo del año de la quemarrueda Hoy es turno del 1 de Sofía 22 Me dejo con la intro Bueno pues hoy día 1 del 1 Cómo no, hay que coger la moto para ir a donde sea En mi caso pues no puedo irme de ruta, tengo que irme a trabajar Es lo que tienen los esclavos He decidido hacer un vídeo resumiendo un poquito cómo ha sido todo este tiempo Cómo empezó el canal, cómo empecé yo Así que va a ser breve Comentaros que yo empecé con una Keyway Matrix 50 Y la verdad que esa moto creo que tenía yo 13-14 años cuando la compramos Y pues no tengo lo que viene a venir siendo ningún archivo ni nada Que os mostraré, os lo enseñaré aquí en una foto Ya veréis que es un poco chustilla pero A mí me hacía la paño, me llevaba a trabajar Bueno a trabajar, a estudiar Aunque casi que trabajaba Malditos PQB Pero fue mi entrada a las motos Y de verdad que desde que empecé con ella pues ya Mi siguiente moto fue una Z800 verde Y aquí os dejo el vídeo Malditos PQB Estaba guapa, sonaba tremendo, el problema es que un día tuve un accidente, la moto se siniestro y tuve que quedarme sin ella, no hubo manera de repararla, prácticamente porque costaba la reparación lo mismo que la moto, así que tuve que estar cuatro años sin moto, o tres, no recuerdo, sí, cuatro años, desde el 2000, no, tres, tuve que estar tres años sin moto, desde el 2017 hasta el 2020, que, no, cuatro años, tuve que estar cuatro años sin moto, joder, fue largo, hasta que llego esta, pues nada chavales, estamos ya en la carretera de la llosa del caball, pues nada chavales, estamos llegando ya al centro comercial, pues nada chavales, estamos saliendo ya, no le he quitado el protector, tío, vale chavales, pues estamos en el primer punto de control, que no, pues nada chavales, ya hemos llegado a Barcelona, bueno chavales, nos estamos pegando una carretera, bueno chavales, dejamos intervención de puesto, ya os había dicho que el vídeo iba a ser breve, otro día os explicaré un poquito más, porque estoy llegando ya prácticamente al trabajo, pero no quería empezar el año sin dejaros un vídeo, por lo menos en la primera semana, muchas gracias a los 200 suscriptores, o casi 200, espero que a la altura de este vídeo ya seamos 200, os habéis suscrito a mi canal, aún teniendo poquito contenido, los últimos dos vídeos parece que os ha gustado muchísimo, y espero seguir en esa línea, en que os gusten mis vídeos y os quedéis aquí con nosotros, recordaros que tenemos un telegram donde organizo salidas casi casi cada dos semanas, y nada, agradeceros a todos el apoyo, los comentarios, si queréis comentar a ver qué os pareció este vídeo, si os queréis suscribir, perfecto para los que no estéis en el canal, desearos, desearos un buen 2022, que entréis con vuestras motos al año, y nos vemos en el próximo vídeo.